... ...y ahora tendríamos que decir que fueron felices... ...y que comieron perdices o al menos mucho bacalao al ajuarriero. Pero las cosas no ocurrieron así. Muy bien pudieron suceder de otra manera. A ver, ¿recuerdan la floristería? ¿Se acuerdan de Miguel? ¿De su pez naranja? ¿Qué le dicen de su pez naranja? Adiós. ¡Oye! Perdona, ¿tienes hora? ¿Hora? Mira solo eso. Eh... Mire, no va a encontrar un taxi en toda la noche. Ya. Si acepto a la mitad de mi coche yo puedo llevarla donde usted quiera, de verdad, sin problemas. Créame. ¿Eh? ¿Tú crees que va a dejar de llover alguna vez? Hombre, eh... Yo creo que no debería dejar de llover... ...nunca. ¿Vamos? Oye, ¿te gustan los peces? Sí. Ellos están empezando a pechar. . Sí. ¿Vamos? ¡Bien. ¡Jap! 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 Gracias.